debe ser gente tenemos que ayudar no va a poder solo la grúa tenemos que ayudar un vehículo centrado a la torrentera de la Juan Pablo II y todavía hay gente adentro los que no van a ayudar háganse a un lado, déjenle a la grúa a trabajar háganse a un lado ay Dios mío ay por Dios santo no no ay Dios ay Dios mío háganse a un lado para que puedan jalar háganse a un lado para que puedan jalar háganse a un lado por Dios santo coquen bien ay Dios ay por favor por favor por favor que lo saquen Dios mío no 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 se están viendo más no no se están viendo más no tienen que acercarse más la grúa tienen que levantar que se acerque más la grúa que se acerque más la grúa lo está hundiendo para que no se eche no se puede echar se van a ahogar Dios mío Dios mío Dios mío por favor que se acerque más la grúa el otro lado al otro lado allá allá o salen hacia ese lado acuerque que ponen por acá por el medio en que jalan por allá la cuerda por encima del árbol, aunque sea de acuerdo háganse un lado los que no están ayudando, háganse un lado dejen que la grúa trabaje a este lado va a salir a este lado a este lado no, este es el que la grúa sale no, por Dios, por Dios que se enganche la grúa enganche la grúa no puede pasar, porque está ahí el pedazo de tronco se ha costado hacia allá tiene que jalar para este lado con el cable por Dios, se van a ahogar que amor los que no están ayudando al rincón, por favor al rincón los que no están ayudando no, 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 no no, no, no no, no, no no, 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 no Gracias por ver el video. Parlen! 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 Gracias por ver el video.